Música Y desde Calea, ubicada en la diagonal 6, donde se encuentra una gran variedad de muebles y accesorios para su hogar, donde se vive de lleno la pasión por el estilo de vida moderno, llegó el día, Joaquín, estamos iniciando el mes de septiembre, nuestro primer programa y este mes es nuestro mes de aniversario. Así es, ya el día más esperado, el mes más esperado para Bienes y Muebles.tv, cuatro años de estar con todos ustedes y por supuesto ahora ofreciendo novedades, sorpresas, quédense con nosotros en este programa, tenemos también algunos regalitos que nos dieron nuestros patrocinadores para que puedan disfrutar ustedes de una buena estadía, no les vamos a decir en dónde todavía. Y se ven las sorpresitas, la vamos a pasar muy bien, desde ya muchísimas gracias. Número uno, a ustedes que nos permiten entrar en sus hogares ya desde hace cuatro años y por supuesto a nuestros patrocinadores porque cada vez son más marcas que confían en Bienes y Muebles.tv para dar a conocer sus servicios y sus productos. Muy bien lo decía Joaquín, tenemos una sorpresa a esa gente tan leal que nos ha seguido muy de cerca estos cuatro años, una estadía en un hotel que tiene unas vistas espectaculares aquí, por supuesto en nuestro país. Les vamos a decir la mecánica en unos momentos pero por eso tiene que ver todo el programa. Así es, tiene que ver todo el programa y hablando de las empresas que han estado con nosotros, que han estado también con todos los guatemaltecos, por supuesto garantizando confianza, calidad en el desarrollo y la construcción. Vamos a conocer algunas de ellas a continuación en nuestro segmento de construcción. ¿Está pensando en remodelar los ambientes de su casa o oficina? Siempre es bueno crear nuevos espacios para usted y para su familia, realizar cambios, ¿por qué no iluminarlos con color? Ampliar estos espacios, usted puede por ejemplo colocar un piso nuevo o poner cielo falso. Por eso tengo una muy buena sugerencia para todos ustedes, cambiar y mejorar su estilo de vida y realizar estos cambios. Contar con un buen equipo y la elección de materiales adecuados nos permite ahorro de tiempo y dinero. Para mí, por ejemplo, es sumamente importante que nos den confianza y que nos sintamos a gusto con ellos. El objetivo de Servicasa es ayudarle a resolver sus necesidades y así crear ambientes para que usted los disfrute. La confianza que varios clientes ya han depositado en Servicasa hace de ella una empresa con experiencia, trabajando con excelencia y sobre todo adaptándose a cada presupuesto. Tenga en cuenta que cualquier proyecto de remodelación de casa, ya sea simple o complejo, necesita de una planificación y organización para garantizar su éxito, ya que en todo trabajo tenemos que tomar en cuenta la calidad, el presupuesto que tengamos y qué tan profesionales son las personas que van a realizarlo. Es por eso que les recomiendo sinceramente que hagan todos estos trabajos con Servicasa. Es muy fácil trabajar con ellos, solo tienen que llamar al teléfono que aparece en pantalla, hacer su cita y empezar a disfrutar de estos cambios. Una empresa 100% guatemalteca, por supuesto, con toda la experiencia, el expertise y la garantía en la perforación de pozos. Vea usted de lo que es Capaz, Tajo Pozos. Al momento de construir un proyecto residencial hay que tomar en cuenta el abastecimiento de agua para él mismo y no se trata de lanzarse de una vez por todas a construir un pozo principal sin conocer las condiciones hidrológicas del sector. En Tajo Pozos se cuenta con la experiencia y con el personal plenamente capacitado para la realización de pozos exploratorios para determinar el estado de los mantos acuíferos en el lugar de la construcción, ubicar así la mejor posición para hacer el pozo principal y de esta manera optimizar los recursos hídricos del área sin dejar de prestar un excelente servicio en abastecimiento. Si a usted como desarrollador le cuestionan sobre el origen del agua en el proyecto residencial que usted está construyendo, mencione que tiene el apoyo y el servicio de Tajo Pozos. Sus clientes no tendrán nada de qué preocuparse. Todo lo que busca en el espectro de la construcción está en Megaproductos. Además, conozca su nuevo sistema constructivo más económico, más eficiente, 2G-Loc. Utilizar adecuados sistemas constructivos es un factor clave de éxito en el desarrollo de proyectos. Es así como Megaproductos brinda servicio, calidad e innovación, logrando eficientar todo proceso constructivo. Permitiéndoles a los desarrolladores, constructores y público en general altos beneficios. Rapidez, economía en el presupuesto, diversidad de texturas y diseños, durabilidad y asesoría técnica. Cuenta con cuatro plantas de producción estratégicamente ubicadas con amplia capacidad de producción y tecnología de punta, convirtiéndose en un proveedor de confianza que brinda soluciones integrales para la industria de la construcción. Como muros, blocs, losas pretensadas, tubos, adoquines, productos decorativos y su sistema innovador 2G-Loc y Megalosa TI. Aprobada por el FHA para la construcción de viviendas. Buscando generar valor con sus aliados estratégicos, trabajando de la mano con el compromiso de mejorar la productividad y calidad en los productos de sus clientes. Con Megaproductos encuentre un aliado de confianza, respaldo y experiencia de una empresa fabricante comprometida con el desarrollo de sus clientes, ya que juntos construimos un mejor país. Megaproductos, la solución integral en su construcción. Vamos a comenzar con una empresa que es un motor de desarrollo en nuestro país. Gentrack, la fuerza que mueve al desarrollo. Gentrack es el distribuidor exclusivo de la marca Caterpillar en Guatemala. Marca líder a nivel mundial en fabricación de maquinaria para construcción y minería y también en la fabricación de motores. Cuenta con operaciones en los principales proyectos de infraestructura y emplazamiento mineros del país, que son apoyadas por su capital más importante, su equipo humano, y que se caracteriza por vivir los valores que rigen la empresa, los cuales son el cliente es primero, integridad, trabajo en equipo, profesionalismo, innovación y respeto por otros y por el medio ambiente. Gentrack, como distribuidor exclusivo de Caterpillar en Guatemala, tiene que ser un dealer de clase mundial. El cliente que va a un distribuidor en Europa, en Estados Unidos, en Sudamérica, en Centroamérica, tiene que sentir la misma calidad de atención, la misma calidad del servicio. Esto es una empresa que confía y cree en Guatemala. Hemos invertido en instalaciones, en los talleres, para dar un servicio de excelencia a nuestros clientes. Estamos capacitando al personal y estamos ahora con una estrategia que se llama Gentrack más cerca de ti. Estamos abriendo tres oficinas, son dos sucursales, una en Quetzaltenango y una en Teculután. Nos vamos a tener talleres, oficina de ventas y repuestos y servicios, y una oficina de venta de repuestos y maquinaria ligera en Morales. De esa forma estamos acercándonos al negocio de nuestros clientes y vamos a estar cerca, que es la política corporativa del grupo. En un futuro vamos a seguir abriendo más oficinas y más sucursales con la intención de estar en todo el territorio guatemalteco. Un país que se desarrolla e invierte en su infraestructura. Y en Gentrack cuentan con la maquinaria y el soporte postventa para impulsar el mejor desarrollo. Gentrack, la fuerza que mueve el desarrollo. Hemos recibido muchísimos mensajes de nuestros patrocinadores, empresas que han estado con nosotros durante estos cuatro años, pero también son empresas que han contribuido muchísimo al desarrollo de Guatemala. Así que vamos a escucharlos. Mi nombre es Hugo Leonel García, soy director general de GL Inmobiliaria Sociedad Anónima, empresa con más de 20 años de estar en el mercado. Para nosotros Bienes Inmobiles TV vino a revolucionar el mercado de bienes raíces en Guatemala, porque en él se han podido observar los diferentes tipos de proyectos, diseños y construcciones que se realizan en nuestro país. Los resultados exitosos que nosotros obtuvimos promocionando y vendiendo residenciales cañadas del escenal, se deben a la penetración que este programa ha obtenido en el mercado, tanto nacional como internacional. En estos cuatro años exitosos de este programa, nosotros nos unimos a las felicitaciones de todos los desarrolladores, para que sigan cosechando muchos éxitos más. Queremos aprovechar para felicitar a Bienes Inmuebles.tv por su aniversario. En Condado Naranjo buscamos mejorar la calidad de vida de las familias guatemaltecas. Y Bienes Inmuebles.tv ha sido un gran aliado para nosotros durante estos años de trabajar juntos. Felicidades. Quiero felicitar al programa Bienes Inmuebles.tv por estos cuatro años de éxitos y exhortarlos a que continúen con esta labor tan excelente que han realizado con este programa en brindarles a todos los televidentes guatemaltecos que residen aquí en Guatemala, como también los que residen en Estados Unidos, información valiosa en la cual pueden dar a conocer nuestros proyectos de bienes y raíces en el mercado inmobiliario guatemalteco. Muchas gracias y espero que continúen con este excelente trabajo. Bienes Inmuebles.tv ha sido un programa que ha venido innovando, el programa de televisión en radio para este segmento, y que nos ha traído mucha satisfacción, sobre todo en nuestros resultados. Hemos impulsado más de cinco o seis proyectos con ustedes y realmente ha sido un apoyo publicitario y sobre todo muy exitoso para nuestro negocio. Los queremos exhortar a que todos los que quieran publicitarse a través de este medio lo hagan, pues es un medio que además de tener un costo bastante razonable, es sumamente efectivo y llega a muchos espacios dentro y fuera del país. Y todo esto además usted también lo puede tener en su iPhone o en su smartphone, porque tenemos una versión especialmente para estos teléfonos. Aquí puede ver nuestra página de internet que es muy cómoda de navegar, así que ya lo sabe, no importa si usted está en su casa, en su trabajo, en el carro, o incluso visitando los mismos proyectos. Aquí puede adquirir mucha más información como videos, fotografías, o algunos datos que necesita saber. Así que ya lo sabe, no olvide ingresar a www.bienesinmuebles.tv, nuestro portal inmobiliario que está al servicio de todos ustedes. Y hablando de proyectos inmobiliarios, todo lo que encontramos en la página, en nuestro celular, lo tenemos también aquí en el programa, así que arranquemos con este recorrido. Una excelente programa. Llegó el día, Joaquín, estamos iniciando el mes de septiembre, nuestro primer programa, y este mes es nuestro mes de aniversario. Así es, ya el día más esperado, el mes más esperado para Bienes Inmuebles.tv. Cuatro años de estar con todos ustedes, y por supuesto ahora ofreciendo novedades, sorpresas. Quédese con nosotros en este programa, tenemos también... Venga, algunos regalitos que nos dieron nuestros patrocinadores, para que puedan disfrutar ustedes de una buena estadía, no les vamos a decir en dónde todavía. Y se ven las sorpresitas, la vamos a pasar muy bien, desde ya muchísimas gracias. Número uno a ustedes, que nos permiten entrar en sus hogares, ya desde hace cuatro años, y por supuesto, a nuestros patrocinadores, porque cada vez... Y desde Calea, ubicada en la Diagonal 6, donde se encuentra una gran variedad de muebles y accesorios para su hogar, donde se vive de lleno la pasión por el estilo de vida moderno. Son más marcas que confían en Bienes Inmuebles.tv, para dar a conocer sus servicios y sus productos. Muy bien, lo decía Joaquín, tenemos una sorpresa a esa gente tan leal, que nos ha seguido muy de cerca estos cuatro años. Una estadía en un hotel, que tiene unas vistas espectaculares, aquí, por supuesto, en nuestro país. Les vamos a decir la mecánica.